Bienvenidos una vez más a Super Mario TV Welcome Back Y hoy le hablaremos del playlist de cantantes femeninas Que mi madre escuchaba cuando limpiaba la casa Les hablo de mi niñez, o sea que han pasado muchos años Pero ella todavía cuando viene aquí a limpiar Ya, escuche a esta cantante Arrancamos con su favorita Miriam Hernández Cualquiera de ellas Pero cuando suena esta Es Eifinay El hombre que ella ama Vamos a ver Seguimos con la ronquita de México ¿Y cómo se va a quedar? Ana Gabriel Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Ay, cuando esta canción sonaba de Melina No, 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 no Yo no voy a decir nada Escúchala Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra Que le haga cambiar Señores, el mismito gallito que le sale a Olga Tañón Que eso es maldad que mi mamá también lo hace así Le sale a ella cuando suena esta canción Y basta ya Canción original Escrita por Marco Antonio Solís Pero qué interpretación del Gatañón La mujer de fuego le metió duro Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda Qué sentimiento con Bernita Nazario No, 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 no Póngale oído Esta vida Sin ti No es nada Y Yolandita Monge A pesar del tiempo Te mantengo vivo Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Tírame algo ahí De Rocío Jurado Suéltala, suéltala, suéltala Nadie es porque yo Te amo con la fuerza de los mares Y de la Durcal La gata bajo la lluvia Ay mi madre Qué tema Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Y la Sophie se va a quedar No No vayas a decirle Que no te importo nada Que nunca me quisiste Porque eso no es verdad Esta colombiana No canta balada Ella es salsera También compositora De temas de Tito Rojas Y muchas canciones A Mami le encanta Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte Mimi Barra Que te diga esa mujer Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte La nuestra de República Dominicana Ángela Carrasco Marisela también La ex de Marco Antonio Solís Cómo quedarse No me quieres O me dejas Porque seguir hundiendo Mi vida en la tristeza Amanda Miguel Así no te amará jamás Y de descendencia mexicana Pero nacida en El Paso, Texas Vicky Carr Y la Pantoja ¿Qué pasó ahí? Isabel Pantoja Sí Ella va también Lolita Flores No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Paloma San Basilio Cuidado Nadie como tú En mi vida Y de los hermanos Y de los hermanos Pimpinela Le encantaba esta Ella hacía el papel de Lucía Y el Mapo Hacía el papel de Joaquín El hermano Y ustedes miren esto Miren esto A esa A esa de ti dile tú Que venga Wow Eso me llevó directamente a mi niñez Qué hermosos recuerdos Quiero decirles Que esta lista fue 100% aprobada Por la doctora Edith Hernández La doctora Esa es mi madre Quiero que tú me dejes la lista De los temas Que tu madre escuchaba Cuando limpiaba la casa En esos tiempos de tu niñez Las gracias para toda la gente Que ya está suscrita al canal Que le ha puesto like Y que han activado la campanita Esto es Super Mario TV Los quiero mucho Se cuidan Bye bye